¿Has visto las bailarinas de rejilla y te has asustado? ¿Has oído hablar por primera vez de los pantalones Capri? ¿No entiendes por qué el cowboy ahora mola? ¡Hablemos de las tendencias de verano 2024! ¡Dentro intro! ¡Guau! Los miércoles se va de rosa. ¡Bien! ¡Es miércoles! ¿Cómo estás, Marina? Pues muy bien, aquí un ratillo más... No tenías muchísimas ganas. Hasta ahora hacía mucho que no nos veíamos. ¿A que se siente como que ha habido muchísimo tiempo sin capítulo? Total, pero porque también luego... O sea, es verdad que estuvimos un tiempo en que nos veíamos prácticamente cada semana. Y claro, ahora de golpe ha habido un paroncito que ha sido más como un mes o así. Un poco menos. Porque ha habido un festivo, un poco menos de un mes, pero parece casi una eternidad. Ha sido horrible, no quiero que vuelva a suceder. Bueno, hablo un poco raro porque estoy en el descanso del Invisalign y es como... Se me escapan las palabras. Con este cambio de look, supongo que no me habréis reconocido con este cambio de look. Mi Maui, querida. Muy bueno, ya hablábamos de los flequillitos porque no sé si os acordáis que Marina empezó el podcast con un look y de repente la tía... En el segundo capítulo. Exacto, de la noche a la mañana y dijo, chao. En plan, soy otra persona, sí. Y pelo corto y todo. Te lo hiciste todo. Sí, pero porque me apetecía, no sé por qué, no sé. ¿Cómo fue ese momento cambio de look para ti? Tía, yo creo que siempre pasa algo que hace un poco de un clic, ¿no? Sí. Pues a mí lo único que ha pasado es que salí de la ducha y me miré la cara y dije... Me quedaría bien. Claro, llevo 20 años con el mismo peinado. Voy a hacerme algo. Me lo corté yo. Y dice, ¡crac! Pues está muy bien cortado. Y tal y como me ves, ¡mona! Sí, sí, total. Te queda súper bien. Es que si lo pienso demasiado no lo haría. Pero es que el mundo de los flequillos es todo un mundo para las mujeres, yo creo. Sí. O sea, estábamos hablando de que hacerte un flequillo es como un commitment, porque implica muchas cosas y tienes que saber muy bien, tipo, ¿tienes el pelo rizado? Exacto. O no tienes el pelo rizado, porque claro... Mi primer inconveniente. Claro, igual se te riza el flequillo, igual algo peor. No se te riza el flequillo y se te riza todo el pelo y el flequillo se queda en eso que es súper dos mineros. Eso se llevaba, ¿eh? Porque, a ver, yo es verdad que de cría, lo típico, pues, yo qué sé, con 12 años y que lleve un flequillo muy tupido, pero muy poco tiempo, porque tengo el pelo rizado, y se llevaba el flequillo súper liso, recto... Y frío. Sí, el pelo rizadísimo, porque yo lo tengo muy rizado. Total. Y eso era lo más fácil, lo más trendy. Claro, luego que si te salen granitos, que si cuando vas a la playa, a la piscina, pues tienes que aprender a cómo gestionarlo. Es todo el mundo, todo el mundo. A ver, yo me repeino el peli, chao. Ay, ahora de hablarlo me está entrando manía. Bueno, que estoy buenísima. No, estás muy guapa. Es luego coger tips, simplemente. Y hablando de cosas de guapas, por favor, la camiseta de Marina, es que justo se la he visto antes de empezar el capítulo, como es de chula. Es una mezcla, para la gente que no lo está viendo, es una camiseta gris que mezcla el logo de El Niño, esa famosa marca de camisetas Yer2K, con Prada. Es como la unión de uno mismo en la adolescencia, bueno, en la infancia y en la vida adulta. Total. O sea, pasas de ser El Niño a ser Prada. Sí, exactamente. Si te gusta la moda. Es mi definición y transcurso vital. Me encanta. La ha hecho una compi de Terrassa que se llama Fran, que hace unas camisetas chulísimas. Tiene una de Lindsay Lohan. Fran, queremos unas corporativas. Tiene unas camisetas de Lindsay Lohan maravillosas. Sí, me encanta. Muy guay. ¿No pueden ir a buscar a Fran por poner Prada ahí? Seguramente sí, pero... Eso no pasa nada. No se llama Fran de verdad, es todo mentira. De hecho, la amiga no existe. Es Marina. Exacto, me ha inventado. Te imaginas. Que vamos a hablar hoy de una cosa que os puede interesar bastante porque va a ser útil, Yo creo que mucho. A mí me lo han pedido un montón que hiciese vídeo de tendencias y digo, al final en un vídeo como que se queda muy corta la cosa y uno en un podcast. 30 minutacos ahí, venga. Grandiosos, sí, exacto. Pues vamos a empezar hablando de tendencias del verano. Que esto a la gente nos cuesta mucho entenderlo porque es verdad que las últimas pasarelas que hemos visto es All Winter, pero claro, si tú quieres saber las de verano, las que tienes que consultar realmente son Spring Summer. Exacto. Entonces, bueno, para que lo sepáis. Y de hace bastante. Claro, de hace... ya parece que han pasado tres siglos. Sí, han pasado un... bueno, claro, un año. Claro. Es que es raro. Un poco menos de un año, pero sí, sí, sí. Un año raro. Eso para la gente que no lo siga a la moda, que lo sepáis. Si os queréis inspirar, claro, tenéis que tirar hacia dos semanas de la moda. Claro, porque ahora nosotros estamos viendo ya otoño 2025. Exacto. Otoño, primavera 2025. Es que ahora justo estamos en medio, entonces. Ahora vamos a empezar a ver primavera, otoño 2025. Madre mía. Oh, Dios mío, me cago en la leche. Bueno, vamos a por las cosas prácticas. Oye, exacto. ¿Qué es lo que vamos a llevar este verano? ¿Cuál va a ser la tendencia? Empezamos por... Por moda. Prenda de ropa. Prenda de ropa. Venga. Lanza la primera. Yo lanzo la primera porque además soy súper fan, que son las prendas globo y las prendas con... Las prendas con drapeados. Te están quitando la barata también. No, ya me lo quitaron hace tiempo. Las prendas con... Con drapeados. Exacto. Como con fruncidos, etcétera. Sí. A mí me gustan mucho, me parecen muy elegantes. Esto es como que todo vale, ¿no? Globo y drapeado. Claro, no, pero son estas falditas que estamos viendo como muy abullonadas. Suelen ser telas como bastante tipo de algodón, como muy blancas, pero como muy elegantes, con una caída... Sí. ...de peso. Y a mí esto me encanta, me encanta, me encanta. Yo creo que una buena referencia para ver esta tendencia muy claramente, sobre todo la de globo, sería el último desfile de Gilles Sander. Se me escapan todas las palabras, voy a ser horrible. Eh... Último desfile de Gilles Sander, creo que es muy interesante porque acentúan mucho esta silueta y luego también hemos tenido algunos momentos como muy top hace, nada, días, bueno, cuando salga el podcast unos días más, Rosalía en este look de Celine. Total. Pre-Med Gala redondo. Que era completamente un círculo de pelo. Muy guay, ¿eh? ¿Te gustó el look? Me flipo. A mí todo lo que lleva ella, yo decir... ¿Y te gustó el de la Med Gala? Has dicho todo lo que lleva ella. Sí, a mí me gustó el de la Med Gala, no me gustó para la Med Gala. Sí. Ella estaba guapa, es que el tocado era bonito. Sí, el tocado era más bonito que la propuesta del vestido. Era muy guay, en plan, es que quedaran horizontal. Es que ubicaros en el tiempo, nosotras estamos grabando este capítulo a... La semana de la Med Gala. Claro, a dos días después de la Med Gala. Claro. Entonces, estamos candentes. Sí, sí, pues a mí me gusta... O sea, realmente creo que es un vestido muy favorecedor, que lo hubiese quedado bien en cualquier ocasión, pero también es verdad que en una propuesta donde se busca la creatividad, ir con María Grazia, es como, a ver, igual. Bueno, bellas durmientes, literal. Sí. Pero que no se despiertan, ¿eh? Exacto. Esa tendencia me gusta mucho. Yo tengo que decir que creo que es una silueta que favorece bastante. O sea, como todo ese universo balón, me recuerda mucho By Valenciaga, auténtico Valenciaga y todo. No sé, a mí me gusta bastante. ¿A ti te gusta? A mí me flipa. Sí. Es como que hemos pasado de lo rectangular y largo... A las líneas curvas, de repente, como que nos vuelve a... Sí. Bueno, eso es como todo. Le damos caña a un lado y cuando ya lo hemos quemado, le damos caña al otro lado. Pero yo que fui una niña muy fufú siempre, pues todas estas cosas a mí me llaman bastante la atención. Total. Otra de las tendencias... Hacemos como un poco un bim-bam-bam. Venga, bim-bam. Bueno, no va a ser como tal. Hago dos, una, dos, dos. Sí, la que quieras. Es que necesito hablar, por favor, de los pantalones Capri. Me encantan. Es que lo sabía. Me encantan. Es que lo sabía. O sea, la típica tendencia, que es como la más viral, la más candente... No tengo, ¿eh? No me los he puesto, pero me gusta verlos. La tendencia más incendiada es la que más te gusta. O sea, es como que te corroe. No, pero no la tengo. Es como que te posee. Yo nunca llevaría eso, porque soy muy bajita. Pero digo que te gusta. Me gusta verlo en chicas. Eres una tía de redes sociales, 100%, y enseguida te acostumbras a la vista y dices, me encanta. Sí, porque es como que no lo he llevado nunca. Me genera curiosidad, porque no los tengo en mi armario. Entonces yo veo a una chica, de repente morena, que se le ven las piernas. Porque claro, el pantalón largo en invierno y en verano realmente, si tú has ido a la playa y tal, al menos deja entrever un poquito el Capri, ¿sabes? Deja entrever un poco la pierna, sin ser un short. Te permite llevarlo en el día a día si trabajas en oficina. O sea, creo que es como un mid-step al verano bastante útil. Creo que es una de las prendas que más ha dicho todo el mundo. ¡Qué horror! Jamás me lo volveré a poner. Los piratas. Es que no perdamos el concepto. Ahora, pantalón Capri. Suena muy mono. Pero Capri es el que se ha ajustado con la apertura. El pirata suele ser ancho, ¿no? El pirata es el corto, el corte. Claro. Es la altura del corte. Es como decir midi. Vale, sí. O sea, aunque la falda sea de base o aunque la falda sea tubo... A mí anchos no me gustan. A mí me gustan slim. Claro, los apretaditos, los Capri. Pero que no deja de ser un pantalón pirata. O sea, es la conversión para mí de cuando llevábamos la faldita con los leggings piratas. Pero es que ahora eso también se lleva. Entonces es como... Mola. Está bien. Buf, pues... A mí no me acaba de cautivar, tía. Tía, yo veo a Carla Menéndez y digo, mírala. En plan... Pero es que a Carla le queda todo bien. Claro, pero ese es el punto. Pero porque lo transporta a su estilo. O sea, siento que cuando se plantean este tipo de tendencias, hay personas, como por ejemplo el caso de Carla, que si se adecúan a su estilo, tienen una facilidad increíble de acoplarlo. De integrarlo todo así. Claro. Pero de repente llega alguien de a pie de calle, cualquier persona que nos escuche, y quiere introducir el pantalón Capri en su vestuario, y a no ser que le haya gustado durante mucho tiempo y ya has dado... O que tengas la vista muy entrenada. O que tengas la vista muy entrenada. Exacto. ¿Cómo coño te lo pones? Yo para mí es como una evolución natural al verano de un poco lo que estábamos viendo del office core este, de Siren y tal y cual, con los zapatos puntiagudos. Es una manera como de llevarlo al verano. Sí. Para mí, ¿eh? También es verdad que es que todo depende, porque yo lo veo muy claro porque yo en verano voy a estar trabajando en una oficina. Ya. O sea, si tú te vas a ir de viaje, es que igual unos pantalones Capri no son los que vas a estar más cómoda tampoco. No lo sé. Igual una faldita corta te va a venir mejor a ti, ¿sabes? Sí. Hay que saber adecuar a que cuál es tu contexto. Yo creo que no van a llegar al verano. Hombre, ya sí te los has comprado y espero que te las pongas, ¿no? Pero yo creo que no van ni siquiera a llegar al verano. Uno, porque es una prenda muy de entretiempo. Y dos, porque ya sabemos que estas tendencias que suben tan a lo bestia en redes sociales caen de batacazo. O sea, en cuestión de una semana, yo considero que si nos estáis escuchando y es una prenda que no sabes si comprar, o sea, si tienes la duda, ya es que no tienes que comprártela. Pero es como siempre hemos dicho, o sea, si no te ves, o sea, o no sabes, mejor que sea que no. Yo me sigo poniendo mis prendas coquet y me da igual que ya las le digáis que no a todas. Me da igual. Eso es como un poco el kit de la cuestión. Claro. Vale, pantalones Capri, vale. El cowboy. Uno, cero. Muy bien. El cowboy. Porque eso no para de subir. Se ha escuchado el... Es que no puedo. ¿No te gusta? No puedo. O sea, mira, hubo una época... A ver, ya sabemos que estamos en este momento de vuelta de todas las tendencias de los 2010. Claro, claro. Entonces, nosotras ya hemos vivido el 2010 como adolescentes. O sea, no es lo mismo que cuando éramos crías y venían tendencias que mi madre me decía, ay, qué horror las sombreras. Y yo decía, pero si las sombreras son lo más, ¿cómo no te va a gustar? Era nuestra primera vez. Pero la segunda vez ya no es gracioso. La segunda vez de los flecos no tiene ni puta gracia. No, a mí el universo flecos no. No, puedo con los flecos. Pero yo el universo este short y sombrerito cowboy sí me gusta un poco. A ver, tengo que decir que últimamente estoy viendo sombreros de cowboy muy bonitos. Es que hay algunos muy chulos. Y hacen el look muy guay. Claro. Muy, muy guay. Lo eleva mucho. Y además... Pero, nena. Tú te miras a Bella Hadid. No te imagino yo en el autobús o en el tram con tu sombrero de cowboy, ¿sabes? Pero en el Primavera Sound. Ocho de la mañana cogiendo... Tía, pero en un Primavera Sound sí, de repente. Pero volvemos a caer un poco como en el vestuario de entorno de fantasía. O sea, ya sabemos que en un festival te vas a vestir... Claro. Lo que no te pones en tu día a día... Pero yo no creo que Bella Hadid vaya en el taxi tampoco con el gorrito puesto, ¿no? ¿O sí? Es neoyorquina. Allí está lleno de locos, tía. En Barcelona también. Súbete al metro. Súbete al metro. Verás qué sorpresa. Ya, ya, ya. Tal cual. No sé, yo les diría que... A ver, de manera explícita igual no, pero a mí la estética esta como late 2000s me gusta bastante. Me recuerda cuando Jessica Simpson hacía la de... Me encanta todo eso. Entonces, por el universo al que me transporta y por lo guapa que le quedaba a Bella Hadid. Pero es que no lo puedo entender, tía. Es como una tendencia con la que no empatizo nada porque ni siquiera me gusta el entorno. Rollo, pienso en las zonas de Estados Unidos a las que corresponde y pienso... Breaking Bad, puto miedo. O sea, pienso en el medio del desierto. Tía, pero es que no es Breaking Bad. Da igual, no me gusta. Es como que no... Es Hannah Montana haciendo... No, Hannah Montana no. No podía hacer planes por la tarde porque había tiroteos de... Bueno, pero eso no se ve en la peli. De cowboys. Eso no se ve en la peli. No me gusta, me da mal rollo. Para los que no lo sepan, nos pongo también en contexto. Es que Bella Hadid ahora está con un chico que es cowboy. Literalmente rider en... De rodeo. De rodeos, de cowboys. Entonces... Y apareció la tía ahí, monísima. Guapísima. Y luego es que han sido varias cosas. Porque primero apareció ella, luego Beyoncé ha sacado su disco. Texas. El desfile de Louis Vuitton de Pharrell Williams también fue en torno a esta estética. ¡Qué pesados! Luego también se han viralizado un montón las fiestas cowboy entre chicas. En plan, tienes que hacer un sleepover o es el cumpleaños de una o una despedida de soltera. Entonces la temática es cowboy. Y esto en internet es como lo más. Yo aquí despotricando, pero soy la primera que fue la despedida soltera de una amiga mía y todas con el sombrillito cowboy porque yo ya era súper fan de rebelde. Y entras mi mente viajando. Y yo lo viví como nadie, también te digo. Es que es eso. Bueno, ¿qué le damos al cowboy? Sí, why not. Que sepáis que ha subido un 157% las búsquedas sobre estética cowboy desde enero. Es que es muy bestia. Sí, sí. Otra que va a caer en picado. A ver, es muy veraniega y es muy festivalera y sí que hay que decir, rompiendo un haste iba a decir, a favor del cowboy, las botas están aguantando muy bien en el tiempo. Sí que es verdad que apareció como una tendencia muy inminente y parecía que se iban a caer y se han asentado completamente en nuestros armarios. Las que no recomendamos, las que llevan la cuña por dentro y los flecos por fuera. Eso no. Eso caca, cariño. No, porque eso pasa. Sí. O sea, los flecos agotan. Y duele y es feo. Mira, yo tenía un bolso entero de flecos, de mango, que me encantaba, que me volvía loca, que hasta que no conseguí por 20 no paré. De antelí de este así. Oh, yes. Ese, con varias capas. Mira, es que hasta me he visto el flequillo y me ha dado manía, imagínate. No, qué va. A mí me gusta un poco. Welcome todo siempre. Dale. ¿Qué más? Los náuticos. En esto sí que yo voy a ser Hitler. A mí no me apetece. A ver, y yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que estamos con todas las tendencias a la vez. Ya todo vale. Ya todo se lleva. Vale. Pero los náuticos no. O sea, amor, enséñame la cuenta del banco. Depende de los ceros que tengas, no puedes llevar náuticos. Ya está. No pasa nada. Es que no me pegan. Es como que me llevan a un universo de gente que no... Y no solo eso, qué puto calor. Sí, también es cerrado. ¿Quién quiere llevar un náutico en verano? Es que es náutico por algo. Náutico. O estás en un barco en medio del mar. Ay, ya ves. No te lo pongas, tío, que es para el agua. No pasa nada. O sea, es para que tengas el pie cerrado, digamos. Pero, eh... No, no. En verano. ¿Y se te moja el pie con el náutico? A ver, yo supongo que no. Pero no lo sé. En cualquier caso, no. Nunca está como atribu... O sea, no le hace nada de justicia. No siento que se vayan a llevar los náuticos. Tía, es porque lo han sacado en varias pasarelas y las búsquedas en internet sí que han crecido. Pero... Un 296% respecto al año anterior. No te puedo creer ahora, de repente. Pero náutico abierto. Por detrás. Cerrado. Bueno, no. También está la versión, claro. También está la versión con el talón al aire. Eso aún me lo creo. Sí. Pero ¿a quién le apetece llevar un náutico en verano? Pues no sé. A muchos rich kids, por lo visto. No, no. No me parece normal. ¿Qué más? Yo he traído más tendencias que me gustan. Venga, dale, Paula. Las que sí nos gustan. Exacto. Las que queremos que se lleven. Momento, mini shorts y minis faldas. O sea, por fin ha llegado el verano y podemos llevar los no pants con nuestro culillo al aire si nos da la gana porque ya es verano y hace calor. Está permitido socialmente, ¿no? Ya no se va a asustar todo el mundo porque llevas un cachorra de carne al aire. Te lo juro, queda asco cuando en invierno ya me he entogido entre tiempo o empieza a hacer medio calor. Sacas un brazo y la gente te mira. Hombres, mujeres, o sea, todo el mundo te mira como un cacho de carne en plan, ¿sabes? Y encima estás blanco radiactivo. Eso sí. Yo creo que es más por eso. A mí al menos espero que sea más por eso porque yo no me pongo morena ni para atrás, claro. Tía, yo el otro día... Me deslumbro. Claro, yo llevo un pantalón. A ver, la cara te da más el sol, las manos te da más el sol, el cuello, vale. Ok. Pero yo las piernas siempre llevo pantalón largo, incluso en verano. Entonces el otro día me puse unos joggers. Vale. Mi trozo de pierna que se veía... Te diría abajo. Tía, parecía un puto muerto. O sea, parecía que me había levantado de la mesa de autopsia. Está malita, ¿no? Estaba fatal. O sea, me dice un amigo, te pasa la circulación. Qué malo. Era horrible. Y tú sí, ¿no ves que está blanco, no morado? No, estaba fatal. No, no, estaba fatal, fatal. Sí, ese momento es duro, ¿eh? Sí, bastante. Mi falda, sí. Mi falda, yo siempre estoy súper agri. Lo único que es verdad que yo me la pongo con un pantaloncito con lo que sea debajo. Pero buenísimo. Y tiro millas, vamos. Así es como lo llevan las cantantes de pop. Así lo llevan Emilia. También. Emilia, mi único referente, inspiración. Qué mona ella. Pues sí. Luego tenía dos tendencias, que para mí son un poco la misma. A ver. Que son ropa interior como ropa exterior. O sea, ropa tipo lencera y tal. Y encajes y transparencias que van muy vinculado también a la ropa lencera. Sí. También se vuelven a llevar este verano. Yo también traía esta, la de la ropina interior como de ah, tomo, ¿no? Mira, mira, mira. Marina sacando sus ole, ole, ole. Sacando sus trapitos. Trapitos. Yo también quería comentar especialmente el tema de las camisetas interiores, como caladitas, las típicas de cuando llevábamos de pequeñas, porque considero que es una tendencia que está creándose en redes sociales. Total. Y siento que va a ser la tendencia del verano. O sea, en cuestión de una semana... Skims la ha sacado, o sea, Skims ha sacado como una línea que está hecha así con los patroncitos, con las florecitas. También, bueno, hay una marca que es como muy famosa en internet, que creo que es nativa digital y punto. Es la de My Man Made It. Yeah. Que toda la colección es literalmente eso. Esta marca era súper viral. O sea, cuando empezó Instagram, sacaron un conjunto, se hizo completamente viral y hicieron dinero de vender masivamente ese conjunto. Que era la camiseta interior que te compraba tu madre de la comunión, prácticamente. O sea, eso era muy heavy. Y ahora han sacado una colección de esto. Sí. O sea, toda entera de monos, de camisetas y shorts, de estos así muy, muy apretaditos, de, bueno, muchas cosas. Las falditas tienen un abrigo de verano que también está hecho como con calados, que es muy bonito. Ay, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Justo tenía un evento y yo quería llevar bajo de la americana que llevaba una camiseta de estas, como súper mona. Y como era una cosa así de último momento, digo, bueno, me acerco al Zara y compro, que he visto que tenía algunas. Y de repente, claro, para mí esto está súper vinculado con moda infantil, como de niños, de cuando éramos pequeñas, de la camiseta interior. Pues te puedes creer que le digo al chico, hola tal, ¿dónde tenéis estas camisetas? Uy, de eso no lo hemos recibido, como que se extraña mucho y ah, vale, tal. Y dice, pero bueno, esas cosas así de señora están arriba. Me dijo cosas de señora y yo, perdona. Y tú igual están en la línea 13 años. Sí, en plan. Quiero decirte igual, sí. Me llamó mucho la atención, entonces te lo quería contar para ver qué opinabas tú, si lo veías también de señora o lo veías como... Claro, igual lo asoció a algo que compraban nuestras madres y nuestras abuelas, ¿sabes? Ah, porque era chico, puede ser. Claro. Ya. No, pero, por ejemplo, a mí me las camisetas de interiores cuando yo era pequeña era algo de la mercería de mi abuela. Sí, claro. Entonces, mi abuela me las traía de la mercería. ¿Pero por qué? ¿Porque lo compraba tu abuela? Ya, no sé, pero igual por eso el chico dijo... O sea, cuando tu abuela te compró la Lollipocket, la Paul Lollipocket, eso era la Lollipocket. La Lollipocket. Bueno, eso... La Lollipocket. ¿Quién es? Pero que había unas muñecas que se llamaban Lollipoo o algo así. La Lollipo... Es que es la versión española de la Paulipocket, la Lolli. La Lolli. Ay, me ha hecho mucha gracia. Pensaba que eran otras que eran como una piruleta. No, me lo he inventado. Me ha salido así. Siguiente tendencia. Es que a mí esta me encanta. Venga, ¿cuál? La que hemos dicho ahora. Es muy chula. Me recordó un poco al outfit un poco desastroso que llevó Dua Lollipo a la Metcala también. Ah, sí, pero llevaba como un corsé... Ella llevaba un corpiño, el tanguita por fuera, un como cobertor de encaje... Sí. Y una boa... Me da rabia porque me encanta Marc Jacobs. A ver, sí que tenía que ver con la... Temática. Sí, pero... Pero eran muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Sí, llevaba demasiados elementos. Pero mi niña está guapa con lo que se ponga, ¿vale? Quiero defender. Sí. Hacía mucho tiempo que no aparecía ella, ¿no? Bueno, ahora está sacando el nuevo disco. Ah, mírala. Ahora sí que había hecho varias apariciones. Lo que pasa es que está saliendo como con un look mucho más cuero, mucho más fuerte, como así, muy roquerillo. Este es uno de los consejos que me dio un amigo mío cuando no sabía si hacerme un cambio de look porque primero barajé otro y me dijo, las grandes divas siempre hacen cambios de look cuando cambian de tapa. Digo, bueno, pues... A ver si me viene una tapa. Vale, perfecto. Una tapa más de puta madre, por favor, gracias. Siguiente tendencia. Flores maxi y 3D. A mí me gusta. ¿Flores en primavera? Sorprendente. Nunca nadie lo ha pensado antes. No, pero a mí estas que son tipo loeve que son como una flor enorme que ocupa toda la camiseta o de golpe un relieve como el que llevaba Kendall en el cuello que es así como algo notorio. Sí, yo creo que viene más la flor a nivel... No estampado, sino a nivel estructural. Claro. Pero, ¿sabes? Como un elemento. Protagonista. Pero ya la flor del cuello ya fue, ¿no? Sí, o sea, pero vuelven a llevárselas que son así como... De golpe hay una camiseta que es un cuello y aquí le meten una. Sí. Entonces eso en redes se sigue llevando y sigue siendo algo que este verano veremos. Me gusta. Que a mí no me parece mal. Porque es algo que ya se llevó el año pasado, entonces está bien que la gente no lo abandone en plan, va, ya está. Sí. Ya sabemos que a mí solo me gusta la flor moderna. Esta conversación ya la tomamos un día. La flor moderna. Pero sí, tengo que decir que cada vez tengo un poco más educada la vista y lo que yo odio más son los estampados de flores. Sí, los que son flores chiquitinas en todos lados. No, pequeñitas no. Pequeñitas aún me puede parecer una cosa cute. Flor, estampado de flor, rollo que parece un sofá. Sí, que parece una fallera. O sea, no tengo nada en contra de las falleras pero no me parece como para vestimenta de día a día. Lo peor que te la vas a poner un día y ya te vas a cansar. Sí, eso también pasa. A no ser que seas una persona que te encanten las flores. Llévalas. Yo los vestidos así con estampados pequeñitos de flores en verano de decir que son muy socorridos y te los pones para el día para ir a tomar algo para no sé qué. Está bien. Sí, es mono. Y, ay, escúchame, como nos queda poco tiempo, ¿quieres que digamos como cada una una... De maquillaje, una de peinado. Sí, exacto, que nos guste mucho o que queramos destacar. De accesorios. Vale, yo tengo una. ¿Cuál? Yo tengo puestas las bailarinas, o sea, la manoletina ha evolucionado a una especie de babucha y ahora principalmente es como la de Red, como la de Alaya y todo este universo. Quería mencionarla. ¿Te gustan? Pues tengo que decir que me gusta más que la manoletina, que la odiamos. Le hemos ganado una batalla. Sí, pero... A mí me gustan verlas en chicas. No sé si las podría llevar porque además no sé cuán cómodas son. Eso es lo que te iba a decir más que nada. Pero bueno, bien. De planas. Eso sí, pie fresquito, monísimo. Eso sí. ¿Sabes? A mí me gustan los cinturones low rise. Los cinturones anchos en cintura baja me están volviendo a encantar. Me encanta. Superín. Ah, ese pendiente creía que era un anillo y digo, enséñamelo. No, es un pendiente. Marina, ¿por qué no te lo enganches en el casco? Porque a Leish me mata. Ahí. Bonísima. Es el pendiente que llevaba hoy. Es mono. Accesorios de cristal también, ahora que te veo. Total. Y no lo hemos mencionado y me parece una cosa preciosa. En los anillos de la man son nuevos. Es pegriloso. Sí. Es muy frágil también. Sí, son súper bonitos. ¿Cuál habías dicho la última ahora? El cinturón es anchos. Ah, sí, los cinturones anchos son guays. ¿Qué más? ¿Majilaje? Pero complicado de poner. Sí. Sí. Encima no entiendo Sí, pero no entiendo cómo vuelve el cinturón ancho que es como un elemento de cintura... Low. Exacto. Y que de repente también vuelva la cintura alta. What? Me está explotando la cabeza. Claro, yo por ejemplo es que lo llevo con faldas. Claro, yo siento que todo se lleva, en verdad. Sí. Pero yo ahora me lo estoy poniendo mucho plan. Tengo un vestido que es entero, de color. Esto es bastante útil. Los accesorios siempre son útiles como para volver a ponerte cosas que ya te has puesto muchas veces. Tengo muchos vestidos que son de punto, de estos ceñidos que a lo mejor son entero marrón, entero azul bebé. Y claro, ya me lo he puesto dos veces. Azul bebé también. También vuelve un montón. Me lo he puesto dos veces y siento que ya está. En cambio, le pones un cinturón low abajo... Y todo el mundo... ¡Wow! Claro, es que parece un vestido de esta temporada. Claro. ¿Sabes? Y es como, solo es un cinturón. Y además yo creo, a mí personalmente me da como mucho más gusto gastarme el dinero en accesorios. Porque si es un buen accesorio, es lo que tú dices, te va a cambiar un montón de looks, le vas a dar muchísimo uso y creo que es una inversión muy buena. Worth it. Eso sí, tenlos organizados y ordenados porque es un caos, también te digo. Pero sí. ¿Tendencia de maquillaje? A mí la que más me gusta es la sombra de ojos azul. Esa es bonita. O sea, me flipa el como este... Pero cuidadín, ¿eh? Difuminado, así un poco como fiery y tal. Cuidadín. Sí, hay gente que se pasa a tres pueblos y de repente... Yo he visto cada cuadro, chaval. De repente es un azul clean más que un azul bebé, pero sí. Para mí, tendencia de maquillaje, solo voy a dar un titular. By Mario. Make up by Mario. Todo lo que toque este hombre de repente, me da igual lo que diga, lo que haga. Si es de su marca, ya considero que está bien. No es ninguna tendencia, es que estoy obsesionada. Bueno, y que ha hecho un seeding con muchas influencers, ahora aquí en España, con Sephora, tal, tal, y todo el mundo está como subiéndose un poco con él al carro. Voy a acabar de grabar y me voy a ir corriendo al Sephora. Ella. A comprar. Sí. Sí somos. Y tendencia así de maquillaje, no sé, siento que este verano me apetece recurrir y creo que huele un poco un híbrido entre la Tomato Girl y... Portuguese. Sí, como... Ya no va a ser ni rojo ni rosa, sino que vamos a estar como en un tono sandía. Sí, anaranjado, ¿sabes? O melocotono sandía, yo creo que vamos a estar por ahí en medio. Esa sería como mi tendencia para mí. Watermelon... Voy a ponerle nombre. Watermelon Makeup. Venga, perfecto. Con pequitas y color sandía. ¡Ay, qué mono! Hacedlo, por favor. Watermelon Makeup. Es chulo, mezclar los que ya teníais de otros años y hala. Tía, hazlo. Hazlo tú. Yo no sé si lo voy a ver a hacer. Sí. Luego lo intento con los míos. Sí, te quedaría buenísimo. Me tengo que hacer las pecas, que no me ha dado el sol este año. Sí. Y nada, ¿qué más teníamos apuntado? Y la última sería... Yo voy a decir... Es que no sé... Una persona que consideremos que está llevando bien esas tendencias... ¿Quién dirías tú? ¡Uy, qué difícil! Es que me paso de periodística. ¿Quién dirías tú? Yo diría alguien que está llevando bien las tendencias... Es que siento que cada persona está haciendo lo que le da la gana. Yo diría que una persona que se está sabiendo agarrar muy bien a ellas y las está explotando es Sabrina Carpenter. Ya. El tema del azul verde... ¡Ya ves! El tema de las minisquirts... Es ella. Las clavado. Y en Coachela, para mí, de la que se ha marcado mejores looks. Total, total, total. Y ahora ha sacado justo el símil de expreso que toda la estética de su videoclip es súper setentera así como tal. O sea, yo creo que lo está sabiendo. Y para mí, la antítesis de todas esas tendencias está siendo Rihanna. Sí, que... Bueno, Rihanna está siendo la antítesis del mundo. Sí, pero como que está volviendo a aparecer un montón, a servir bastantes looks y siento que sigue siendo ella. A veces sí que es verdad que se ha cogido más a las tendencias, pero no, ahora está en plan paso de vosotros. Bien. Sería un pro y un contra. Pues lo tenemos, tenemos un capítulo. Oye, ya estaría, esa sería nuestra guía de tendencias para este verano. ¡Wiii! ¡Ping! Y nada, y en TikTok I'm looking for a man in finance. ¿Sabes cuál es? Que se ha hecho muy viral una canción que es I'm looking for a man in finance. Busco un nombre que se dedique a las finanzas. Ya, ya, pero que no. No, pues un poco la gold digger, pero moderna. Pero tengo el móvil aquí al lado y ya verás que en cuanto salga de aquí lo enciendes y te sale. Sí, me va a salir. Pues esa va a ser una tendencia que nos da la bienvenida al verano. ¡Ay, qué ganas! Apetece. Bueno, apetece. Yo soy la persona que peor viste en verano. Es que no hemos hablado de eso, eso daba otro capítulo. Ya, otro día lo hablamos, pero sí, te la amen. Pues ya estaría. Agradecimientos, Paula. ¿Empiezo yo? Sí. Venga, agradecemos a BCN Media Hub que es el lugar donde grabamos y a Lesh y Paul que son los que están hoy en cabina aguantándonos. A Paula por venir desde Valencia y a... Oye, venidas de Madrid. Ah, pues de Madrid. Mira, fíjate, International. Molte retas. Y a Código Nuevo que nos produce el podcast, por supuesto. Código Nuevo. Love you. ¿Qué más? ¿Cuándo nos pueden ver? Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify todos los días por nuestras redes sociales y los miércoles se va de rosa. ¡Wow! Durún... ¡Aaah! Los miércoles se va de rosa.